Todos conocemos parejas que se han enamorado previamente, que se han casado y que eventualmente terminan divorciándose. Y lo triste es que muchas de estas parejas que terminan divorciadas terminan incluso siendo enemigos. La Biblia nos enseña que Dios quiere que tengamos matrimonios que nos duren toda una vida. Entonces hoy vamos a hablar cuáles son principios bíblicos, algunos principios bíblicos que nos dejan la palabra de Dios para cómo tener matrimonios duraderos y hermosos. ¡No te vayas! Bienvenidos a Simple y Cierto, mi nombre es Héctor Calvo y hoy vamos a estar hablando acerca de algunos consejos bíblicos para tener un buen matrimonio. Cómo preservar tu matrimonio. Como hablamos antes, Dios desea que tengamos matrimonios que nos duren toda una vida. Y quiere que nuestros matrimonios sean un ejemplo de lo que es el Evangelio, del amor de Cristo por la Iglesia y de la Iglesia por Cristo. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y que presiones sobre la campanita para que cuando subamos nuevo contenido seas notificado. ¡Vamos allá! El primer consejo bíblico que tenemos para ustedes para poder tener un buen matrimonio es cortar el cordón umbilical. Génesis 2.24 dice, Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. O sea, que tenemos que cortar con el cordón umbilical. Y eso no significa que dejamos de amar y de honrar a nuestros padres, sino que hay un nuevo núcleo familiar compuesto por tus cónyuges, por ti y por tus hijos. Algo que ocurre con frecuencia es que comenzamos a dañar la relación de nuestros padres con nuestros cónyuges porque seguimos contándoles todas nuestras peleas. Tus padres comienzan a ver a tu cónyuge como la peor persona del mundo. ¿Por qué? Porque lo único que escuchen de ti es todo lo negativo y eso se va acumulando hasta que ellos lo van viendo como una persona realmente mala. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué les compartimos a nuestros padres acerca de nuestra pareja. Tenemos que honrarlos delante de ellos y tenemos que dejar de incluir a nuestros padres tanto dentro del matrimonio. Sabemos que esa es una de las razones por la que mucha gente no quiere a la suegra. Yo he sido bendecido con unos suegros increíbles que realmente no los veo como mis suegros, sino como mis padres. Pero muchas veces el problema que existe con los suegros es porque están demasiado entremetidos en la relación. Así que lo primero es saca a los suegros, a los padres de tu relación. No compartas todos los detalles de tu relación con tus padres. Aprende a reservar y a preservar esa intimidad en tu pareja. Recuerda, tenemos que darle especial honra a nuestro esposo, a nuestra esposa. Tenemos que darle prioridad a esa relación, sobre todas las otras relaciones, a excepción obviamente de nuestra relación con Dios. Pero aparte de decirnos que dejemos a nuestro padre y madre, también dice que nos fundimos en un solo ser. ¿Qué significa eso? Que trabajamos para ser cómplices. Entendemos que somos un solo equipo. Nuestras finanzas están unidas. Nuestros planes están unidos. Y eso toma tiempo, eso toma trabajo. Pero nadie dijo que el matrimonio es fácil. De hecho, algo importante a tener en cuenta es que el matrimonio no se trata estrictamente de felicidad, sino de formar tu carácter. Dios usa el matrimonio para formar nuestro carácter. Así que no salgan corriendo cuando las cosas se pongan difíciles. Van a haber tiempos difíciles. Pero tenemos que entender que Dios está trabajando a través de nuestro matrimonio en formar nuestro carácter. Aparte de hablarnos acerca de dejar a nuestro padre y madre, dice que debemos fundirnos en un solo ser. Comenzamos a hacer, dice otra versión, una sola carne. Eso significa que ya no hay más división entre nosotros dos. Ya no hay más secretos. Ya no hay más tu dinero y mi dinero. Empezamos a unir todo. ¿Y saben qué? Esto no es fácil siempre. Van a haber diferencias de opiniones. Van a haber diferencias de cómo afrontar las diferentes cosas día a día. Pero tenemos que entender que el matrimonio no se trata solamente de felicidad, sino que también de la formación del carácter. El matrimonio es algo que Dios usa para cambiar nuestro carácter, para pulirnos, para formarnos, para hacernos mejor y más semejantes a Cristo. También tenemos que entender que el matrimonio está diseñado para reflejar lo que es la relación entre Cristo y su iglesia. Así que tenemos que tener en cuenta que con nuestro matrimonio estamos modelando el mismo evangelio al mundo. Así que tenemos que luchar por nuestro matrimonio, ser una sola carne, trabajar unidos y tener esas conversaciones difíciles que a veces no queremos. Tenemos que entender que no somos contrincantes. Mi esposa y yo no estamos en contra del uno al otro y muchas veces se siente de esa manera. Se siente como que yo tengo que ganar el argumento o que ella tiene que ganar el argumento. Pero tenemos que entender que en el matrimonio somos los dos un mismo equipo. Por eso Dios dice que somos una misma carne. Somos parte del mismo equipo. Si yo pierdo, ella pierde. Si ella pierde, yo pierdo. Entonces tenemos que aprender a confiar plenamente el uno en el otro. Y para eso hay algunos consejos que puedo darles para hacerlo un poquito más fácil. Tenemos que luchar por ser comprensivos el uno con el otro. Cuando tu esposo o tu esposa se equivoque, no andes juzgándolo y pisoteándolo y diciendo Ah, viste, te lo dije. Si no entiende que cuando tú haces eso, pierdes su confianza. Tenemos que trabajar por ser comprensivos los unos con los otros. Y cuando ellos fallen, cuando ellos se equivoquen, le damos la mano y demostramos que somos parte del mismo equipo. Y muy parecido a esto también es ofrecer gracia y perdón cuando cometen errores. Muchas veces cuando nuestro cónyuge se equivoca, lo que queremos es seguir recalcándolo una y otra vez. Es importante aprender a ser como Jesús y extender gracia a nuestro cónyuge cuando se equivoca para que ellos sientan y entiendan que nosotros estamos de su lado y no en contra de ellos. Y eso va a ayudar a que ellos puedan confiarnos aún más cuando se vuelvan a equivocar. Pero también nosotros, cuando nos equivoquemos, aprender a ir donde ellos y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Tenemos que trabajar juntos como pareja en darnos esa gracia y ese perdón. La meta es lograr que nuestro matrimonio sea un lugar de reposo y refugio, no un lugar de más contienda. Y eso no significa que evitamos los problemas difíciles o los temas difíciles, sino que aprendemos a estar del lado de nuestra pareja. Número 2. Muéstrense afecto y empeñense en suplir las necesidades físicas y emocionales de tu cónyuge. Primera de Corintios 7.3 dice, El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Todos, absolutamente todos tenemos necesidades físicas y emocionales. Dios nos dice que nos enfoquemos en suplir esas necesidades. Ojo, que las necesidades físicas y emocionales de tu esposa o tu esposo pueden ser completamente diferentes a la tuya. El trabajo está en descubrir cuáles son las maneras en que tu esposa o tu esposo recibe y percibe el amor. Y aprender a comunicar nuestro amor a nuestra pareja usando ese lenguaje. Hay un libro muy excelente acerca de eso que se llama Los 5 lenguajes del amor. Yo les recomiendo, si no lo han leído, que lo lean. Obviamente no es un libro inspirado, no es la Biblia, pero es un libro que cubre muy bien este tema de aprender a comunicar amor en el lenguaje que nuestra esposa o nuestro esposo lo recibe. Ese libro de Los 5 lenguajes del amor es altamente recomendado. Lo van a encontrar en la descripción abajo con un enlace para que puedan comprarlo directamente en Amazon. Pero el punto es, es importante ver qué cosas son importantes para tu pareja. Y cada día despertarnos y decir, de qué manera puedo mostrarle a mi esposo, a mi esposa, cuánto lo amo. Y pensar cuáles son esas necesidades físicas y emocionales que ellos tienen y cómo suplirlas. Es nuestro deber para tener un buen matrimonio aprender a suplir esas necesidades, aun cuando no sea lo que más disfrutemos. También es importante saber que muy probablemente las necesidades mías y la de mi esposa sean diferentes. Entonces no basta con simplemente hacer lo que a mí me gusta que hagan por mí. Yo tengo que mirar cuáles necesidades tiene mi esposa y tratar de suplirlas. Eso ayuda a tener un buen matrimonio. Lamentablemente en nuestro mundo se nos enseña lo contrario. Se nos enseña que el amor se trata de buscar a alguien que supla todas tus necesidades. Pero bíblicamente se nos manda a hacer lo opuesto. A buscar maneras en que yo pueda servir a mi cónyuge. Maneras en las que yo pueda suplir las necesidades de mi cónyuge. No se trata de enfocarme en mis necesidades. Se trata de enfocarme en las necesidades de mi esposo o de mi esposa. También aprendan a dedicarse tiempo. Esto es algo que es difícil, especialmente cuando tenemos otras actividades a lo largo de la semana o cuando tenemos hijos. Es difícil sacar tiempo para nuestra pareja, pero es muy importante ser disciplinados en esto. De la misma manera que usted cuida una planta, de la misma manera que usted cuida su auto, que cuida su cuerpo físico, tiene que cuidar su relación. Usted tiene que ser intencional en pensar cómo voy a invertir en mi relación con mi pareja. No podemos descuidarnos. Tenemos que ser intencionales. Un consejo que dan es sacar por lo menos un día a la semana para compartir solo ustedes dos, sin los niños. Salir a ver una película, salir por una caminata, irse a tomar un café, tomar un viaje de fin de semana. Hay muchas maneras que podemos invertir en nuestro matrimonio. Pero ¿saben qué? No solamente es bueno, es una necesidad y es algo que Dios espera de nosotros. Como buenos creyentes de Cristo y como alguien que quiere tener un matrimonio que refleje bien el Evangelio, tenemos que invertir en nuestro matrimonio. Es muy importante. Tercero, sean fieles y entréguense el uno al otro. Primera de Corintios 7.4 dice, La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Dios nos manda a vivir una vida matrimonial de entrega, donde nos entregamos mutuamente el uno al otro, donde nos entregamos sin reservas. Me encanta como Pablo lo pone, mi cuerpo ya no me pertenece a mí, sino a mi esposa. Y su cuerpo ya no le pertenece a ella, sino a mí. ¿Saben? Eso es tan opuesto a lo que enseña este mundo, donde está guiado por lo que yo quiero, por el egoísmo. Pero Dios dice, no, vivan una vida de entrega, donde tú vives por tu esposo y tu esposo vive por ti. Donde tú te entregas plenamente a tu esposa y tu esposa se entrega plenamente a ti. Y hay muchos que dirán, eso es ridículo. Yo vivo mi propia vida, mi esposo vive su propia vida. O sea, somos personas independientes. Pero ¿saben qué? Mire las evidencias. Cuando vivimos la vida matrimonial de la vida que este mundo la ordena, los divorcios siguen aumentando y los matrimonios siguen siendo peores y peores. Y el matrimonio sigue siendo cada vez más distante. Cuando seguimos el diseño de Dios, el matrimonio comienza a ser mejor y mejor cada día. Cuarto, sean humildes, amables y tolerantes el uno con el otro. Efesios 4.2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Primero, hay varias cosas que nos dice este pasaje. La primera es ser humildes. El orgullo es terrible para el matrimonio. Es una de las razones principales por las que las parejas comienzan a distanciarse más y más. No debemos permitir que el orgullo tome parte de nuestras relaciones. Si tenemos orgullo, vamos a ser incapaces de pedir perdón. Vamos a ser incapaces de acercarnos a nuestro cónyuge cuando estemos teniendo una pelea. El orgullo es lo que nos causa decir cosas como, ¡Oh sí! ¿Tú quieres pelear? ¿Tú quieres pelear? Vamos a ver, yo puedo ser más indio que tú. Dos días sin hablar. Llevamos dos días sin hablar, pero ¿sabes qué? Yo nos voy a buscar. Cuando ella me necesite, ella va a venir donde mí. Hasta que no me pida perdón, no me acerco a ella. Hasta que no me pida perdón, vamos a seguir peleando. Vamos a ver quién es más fuerte. El ser humildes nos va a ayudar a saber cuándo pedir perdón. Y ¿saben qué? Muchas veces podemos pedir perdón aunque no fuimos nosotros quien comenzó la pelea. Porque lo más importante es rescatar el matrimonio. ¿Y saben qué? Siempre en la pareja hay uno que le cuesta más que al otro pedir perdón. Si a ti se te hace un poquito más fácil pedir perdón, entonces toma el primer paso. Así seas tú el que siempre lo tome. Pero ¿sabes qué? Eventualmente tu pareja puede comenzar a modelar ese mismo ejemplo que tú estás dando y comenzar a pedir perdón. Debemos librarnos del orgullo y debemos usar la humildad para reconocer, uno, reconocer cuando nos equivocamos. Pero dos, también humillarnos y decir, ¿sabes qué? Mi relación contigo es más importante que mi orgullo. Y algo bien curioso que hacemos las parejas es que pasamos años tratando de demostrarnos cuánto nos amamos. Excepto que cuando nos enojamos queremos demostrarnos que en realidad lo amamos menos que a los demás. Piénselo. Tú estás buscando todas las maneras de demostrarle a tu esposo o a tu esposa cuánto lo amas. De repente te enojas y ahora quieres demostrarle que tú eres más fuerte que ella, que tú eres más fuerte que él y que tú lo amas menos, que tú eres capaz de durar dos días sin hablarle. Mira, yo no te necesito. Y es tan irónico porque en un momento de enojo vamos en contra de años de trabajo. Aprendamos a ser humildes, aprendamos a reconocer cuando los ánimos están malos y acercarnos a nuestra pareja y decirle, ¿sabes qué? Estoy enojado contigo, me molestó lo que hiciste, pero mi relación contigo es más importante que mi orgullo. Y eso es una prueba de amor sumamente poderosa. La otra cosa que se nos dice en ese pasaje es que seamos amables, tratarnos con amabilidad. Lamentablemente, muy seguidamente somos amables con los extraños, pero somos groseros o cortos de paciencia con nuestras parejas. No sean toscos con su pareja, no lo traten mal, no sean cortos con ella. Es importante reconocer cuando estamos cortos de paciencia, cuando tenemos la mecha corta y decir, ¿sabes qué? No estoy del mejor humor en este momento. Y buscar algo que podamos hacer para cambiar eso. A veces simplemente una caminata, salir a caminar, tomar aire fresco. O simplemente, y esta es una de las más poderosas, toma algún tiempo para irte a orar. Métete a tu cuarto, ora por un rato, dile al Señor, entrégale tu humor al Señor. Dile al Señor, estoy de muy mal humor y quiero tratar a mi esposo bien. Quiero tratar a mi esposa bien, no quiero maltratar a mis niños. Y eso es sumamente efectivo. Cuando se levanten por la mañana, no solamente murmuran y digan, sino que dígale, buenos días, mi amor, ¿cómo te despertaste? Y yo sé, si no estás acostumbrado a hacer esto, se siente sumamente extraño. Pero recuerden, estamos tratando de trabajar para tener un buen matrimonio. Díganse buenos días en la mañana, dense un beso. Así no se haya lavado los dientes. Otra muy importante es, usen por favor y gracias. A veces tenemos esta idea de que porque es nuestra esposa o es nuestro esposo, no hace falta decirle gracias, no hace falta decirle por favor. Sean amables con su pareja. También buscan maneras de sorprenderse el uno al otro. Y puede ser tan simple como pasar por la tienda y recoger un chocolatito, un dulcito que le gusta a tu esposa. Si hay un chocolatito que le gusta a tu esposa, pase y cómpraselo de vez en cuando. Dile, mi amor, mira, te traje tu chocolatito. A tu esposo, si hay algo especial también que le gusta, pase y cómpraselo. O tráselo, o jale una cartita. Hay muchas maneras de ser amable con nuestra pareja. Una buena práctica es levantarnos y pensar, ¿cómo puedo hoy bendecir a mi esposa? ¿Cómo puedo hoy bendecir a mi esposo? ¿Qué puedo hacer para hacer su vida más fácil? Y el quinto consejo bíblico que tenemos para ustedes es perdonar. Colosenses 3, del 12 al 13 dice, Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Es inevitable que en el matrimonio nos vamos a lastimar mutuamente, que nos vamos a ofender mutuamente. Por eso es tan importante aprender a perdonar, aprender a dejar pasar la ofensa. Es algo que cuesta, que tiene que ser intencional. Cuando mi esposo o mi esposa haga algo ofensivo, decir, ¿sabes qué? Déjalo ir. Tal vez no lo quiso decir de la manera que lo quiso decir. Y aún así, yo tengo la opción de dejar que esto me arruine el día y pasemos el día completo peleándonos. O decir, ¿sabes qué? Voy a dejarlo pasar y vamos a continuar. Ahora usted dirá, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi pareja cuando me hace lo mismo una y otra vez? Le voy a decir como dijo Jesús, no siete veces, sino hasta setenta veces siete. Tenemos que tener una actitud como la de Cristo, de perdón, de gracia, de aceptación. Y con esto llegamos al final de este video. Pero obviamente hay muchos más consejos en la Biblia de cómo tener un buen matrimonio. Si hay alguno que se me escapó, le pido que lo compartan en la serie de comentarios. Si esto les bendijo, también le pido que le dé al botón de me gusta. Eso nos ayuda a que YouTube comparta nuestro video con muchos más. Y como siempre, le pedimos que comparta este video con todos los que puedan. Y que esté atento porque la semana que viene, el viernes, vamos a salir con otro videíto. Dios los bendiga mucho. ¡Gracias!